Estamos haciendo operativos de bacheo para mantenimiento tanto de pavimentos de hormigón como de concreto asfáltico. Estamos con una nueva empresa haciendo también bacheo de concreto asfáltico en San José. Sobre todo Salta, que es un centro comercial muy importante, que nos vincula con Lomas. Estamos trabajando no solamente en la calle Salta, sino en las dos paralelas más cercanas, o sea, en la calle Catamarca y en la calle Jujuy.